Muy buenos días a todos, ay Dios, una mañana, óigame, terrible, oye, pero aquí estamos vivos con la gracia de Dios, ay, aquí estoy por la zona turística de Guangolio, no era, esto no era, no era ni lo que es ahora, ya ustedes saben, deberían de darle con un poquito más de condición a todo esto, señores, se han descuidado mucho con, con esta zona, y es, pues como, como quieras vienen turistas aquí, señores, y hay que darle condición a las cosas, no tan solo es la romana y bávaro, no, no es solamente esos lugares, no, también aquí se les dan condición a las cosas también, porque ellos hacen su labor y hacen su limpieza y eso, pero, en la avenida y eso, es primordial, el señor licenciado Luis Abinabel tiene que ponerse la pila y atender, porque la gente se cansa, y es una zona tan emblemática como es, donde viven tanto, y están construyendo muchos edificios, señores, muchos edificios están construyendo el final, pero nada, hay que ponerse positivo esta mañana, todo está como apagado, no entiendo, oh por Dios, es increíble, ay sí señores, pero sí hay que, hay que arreglar las cosas, ay sí, me encanta, me encanta señores, de la mañana, ahora yo voy a hacer mi ejercicio, y ya ustedes saben ponerme, ya vine a traer, a traer, aquí se ha hecho el trabajo, ahora voy para el gimnasio, y ya ustedes saben, la rutina de todos los días, ya yo sé lo que me pasa en toda esta vaina, señores, esto me tiene cansado, coño, ay sí, esto es el final, oh por Dios, ay sí señores, pero vamos a rogarle a Dios de que todo, vaya por donde tiene que ir, porque imagínate, esto no es tan fácil, no sé, mira esta, yo no entiendo, la gente no sabe cómo manejar, coño, yo no entiendo, tú excepto, que te chocas, que te chocan las guaguas, y, y se van huyendo. esto es el final señores oh por dios ay no yo no puedo ay si comenzando la mañana todavía no he dicho ni el primer coño ni el coño de MMMG oh por dios